La semana pasada, Bustos. Cualquiera posición para Zurdo. Está regalando el palo Bobadilla. Si vio el video, ojo Bobadilla. Ahí está Bustos. ¡Gol! ¡De Cúcuta! ¡Lo hizo Bustos a los 38 minutos y medio! En el segundo tiempo, pone Cúcuta 3. Boca 1, Bustos lo hizo. Tremendo ejecutante de tiros libres es Bustos. Se pueden hacer todas las advertencias, como lo hacíamos con Russo antes de empezar el partido. La tira muy bien, no con potencia. Con una calidad, con una comba, con una sensibilidad. Que aunque Bobadilla sabía que iba ahí, ahí no la pudo controlar. No se estiró el arquero. Este sí es un resultado mucho más importante para este equipo que tiene paciencia y que en los minutos finales puede quebrar resultados. Gana 3 a 1 ahora.